Antes de ir al cumpleaños sacamos a este. No a este. A esa cosita bella. Pues eso, bienvenidos de nuevo a un vídeo más. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Darle like, comentar, seguirnos, suscribiros. No, no se dice bienvenidos. Estamos dejados de ser malvenidos a nuestro canal. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! El perro y los semean de dos. ¿Aquí ya probarlos o bajar? Así se recogen las cacas de perro. A ver si aprendemos, gente incívica. Y cuando se mean, se echa un poquito de agua, que no cuesta nada. ¿Y fotos que se han usado? ¿Y fotos que se han usado? ¡Ja, ja, ja! Ya está protestando. Vale, sigo protestando. Ya está protestando. ¡Sigamos al perro GPS! Ibai, el perro no salió aquí, hijo de puta, lo odio Uy, perdón, lo siento, con la mano ha sido muy buena ¿Qué pasa, pupia? ¿Quién se está yendo? ¿Se nos paga? ¿Que se nos ha ido? ¿Que se nos fuga? Que se nos ha ido, se nos ha fugado, se nos ha ido de putos, que se nos ha ido el papuche de putos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los niños más lentos que el caballo del malo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!